Unos me desordenan la casa y otros quieren romper la burbuja social ¿Y ustedes quiénes son? Me acabo de acordar de lo más importante, doña ¿Ah sí? ¿Qué será? ¡Que usted es mi esposa! ¡Hágase un bustejo! Lo único que deseo en estos momentos es darte un beso Tantos meses ahorrando y ya llegó lo que me va a hacer millonario Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica ¡Vamos a dormir juntos!